¡Bueno, chavales! Después de mucho, pero mucho, mucho tiempo vamos a hablar bien de Boku no Hero, que os suena errar, ya que vamos a hablar de la no redención de Shigaraki y del tema más conflictivo que sería literalmente el AFO, lo planeó todo o al menos casi todo. Vamos a hablar sobre esto y cómo, al menos con este capítulo, Boku no Hero está tomando un camino bastante mejor de lo que estaba tomando en el último año prácticamente. Y es que, bueno, en el capítulo vemos cómo Deku ya por fin consigue de verdad llegar a Shigaraki, llegar a transmitirle en cierta manera que no está solo, ya que Deku no solo lo apoya en palabras, sino que Deku incluso es capaz de hacer lo que nadie hizo por Shigaraki en su peor momento, que fue simplemente cogerle la mano. Recordemos que cuando Shigaraki acabó directamente con su familia por haber despertado el queer, no hubo nadie que le ayudara a esa sociedad de héroes que debía protegerlo y no lo hizo. En este caso, Deku sí que ha sido capaz de cogerle la mano, al igual que vieron con él cuando estaba en su peor momento. Deku ha hecho esto. Shigaraki quiere que se aleje, pero no. Deku quiere seguir subjuntando la mano porque sabe que es muy importante. Y es que gracias a estos actos y estas palabras, Shigaraki es capaz de darse cuenta de que él solo era odio. Que todo lo que estaba haciendo no estaba bien en cierta manera. Que solo es odio. Y que sin eso es un cascarón. Dio. Pero en realidad esto no es tan cierto como puede parecer a simple vista. Ya que mientras que está diciendo todo esto, podemos ver que detrás suya está la liga de villanos. Toga, Quais y demás personajes. Básicamente, no. Shigaraki no era solo un cascarón vacío. Ya que ahora Shigaraki tiene una labor. Y es ser el hebre de los villanos. Porque sí, aunque suene confuso y aunque suene raro, Deku es el hebre para todo el mundo. Pero Shigaraki es el hebre para los villanos. Ese es el líder. Es esa persona a la cual los villanos o aquellos que están en contra de la sociedad de hebres admiran. Y aunque ahora no quiera destruir simplemente por odio, debe seguir luchando para ser el hebre de los villanos. Debe seguir destruyendo. De esta manera indicándonos de que no va a haber una organización. Shigaraki puede ser que los motivos por los cuales destruir hayan cambiado. No está destruyendo tanto por ese placer, así decirlo. Sino está destruyendo porque es su labor, es su trabajo, es su papel como el hebre de los villanos. De esta manera conseguimos dos cosas. Una es darle mayor profundidad a Shigaraki y los motivos de Shigaraki. El cual está siempre bien. Shigaraki siempre ha sido lo que trabaja más decente de Okoro Hiro. En el mes de escritura, quitando este último año que, bueno, le daba miedo a la cosa. Pero parece que se está arreglando. Y de esa manera parece que conseguimos que no se evangelice. Que era lo que más miedo nos daba, ¿no? Que literalmente el Naruto verde se marcará un Naruto evangelizado a Shigaraki. De esta manera parece que no va a pasar esto. Ahora bien, ¿cuál es el otro punto importante del capítulo? Y el que le ha gustado a mucha gente. Aunque para mí creo que puede llegar a ser muy bueno. Todo depende de cómo se maneje. Y es el tema de que parece que Afo estaba relacionado con el padre de Shigaraki. Y de que literalmente lo controló todo. Incluso el cuido de Shigaraki parece... Incluso el cuido de Shigaraki, el despertar del cuido de Shigaraki... Todo estaba siendo vigilado por el Afo. Incluso he visto teorías de que todo el odio hacia los ebres. O el odio hacia su madre. O el odio hacia Nana por parte del padre de Shigaraki. Podría haber sido influenciado por el Afo. Ya sea a través de una manipulación. A través del engaño. A través de una mentira. Y poco a poco aumentando ese odio hacia su madre. Y no fuera simplemente porque la abandonara. Sino que fue algo más planeado por el Afo. Y siendo sinceros, esto no está mal. ¿Por qué? Porque pega con el Afo. Afo siempre ha sido un manipulador. Ha actuado por detrás manipulando y engañando a la gente. Haciendo que la gente dependiera de él. Ya sea a través de la entrega de Queers. O a través de la manipulación. Simplemente con sus buenas palabras. Simplemente con sus buenas palabras. O por su poder, literalmente. Así que creo que esto está bastante bien. Vamos con el pero de todo esto. Porque sí, obviamente tiene que haber un pero. Ya digo, no me parece mal que el Afo lo haya manipulado todo desde el principio. Y yo, no me parece mal que Shigaraki haya cambiado un poco su punto de vista de por qué hace las cosas. Pero sí que puede haber algo bastante malo. Y es el hecho de que, en cierta manera, Horikoshi, ya sea intencionalmente o no, nos lleva a entender de que Shigaraki no es responsable de todo lo que ha hecho. Porque si el Afo ha estado manipulando desde el principio, desde el inicio, básicamente todo, literalmente, porque el Afo dice que Shigaraki nunca ha tomado una decisión propia, en cierta manera eso le quitaría responsabilidad sobre sus actos. Y ahí creo que es donde puede estar el problema. ¿Por qué no? Indiferentemente de todo, indiferentemente de que el Afo haya estado ahí, Shigaraki debe ser responsable de sus actos. Shigaraki mata a su familia. Shigaraki ha matado una cantidad absurda de personas o ha destrozado completamente su vida. Arruinando negocios, sus viviendas y un largo, largo, etc. Shigaraki debe ser responsable de todo esto. Y aunque pueda llegar a entender de que, en cierta manera, nos diga que desde el inicio, incluso, su vida no estaba libre, siempre había alguien manipulando y engañando, al final, sí, que ha tomado sus decisiones. ¿Por qué? Como la vida de villanos, metió a los miembros, les cogió cariño. Sí, Shigaraki sí que ha tomado decisiones. Shigaraki decidió, aunque fuera cohibido, lo que hizo. Esto es como el tema de los panqueros. No, hay pobrecitos que han llevado muy mala vida, sí, pero él es el que ha decidido pagarle un tiro en el frente por la calle, ¿sabes? Sí, es una comparación un poco bruta, pero es para que me entendáis. Al final, Shigaraki debe ser responsable de sus actos. Y a mí es el único miedo que me da todo esto. Que, en cierta manera, le quiten la responsabilidad. Y espero que Horikoshi no haga esto. Shigaraki debe ser responsable de todo lo que ha hecho. Si esto se mantiene y a Shigaraki no le quitan esa responsabilidad, por mucho que todo estuvo planeado por el AFO, creo que todas estas decisiones que está tomando Horikoshi son bastante buenas y me dan buenas vibras de que el final de Bogurohiro no sea tan malo como esperaba. Que me estaba un poco de Riven Jazz 2, no tan malo, pero ya ven. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, like y suscribiros. Y... ¡Adiós!